7. Terminado el funeral y el entierro del que fuese su cuñado, el rey Juan Carlos ha sido visto junto a parte de la familia real española abandonando Atenas. Ha sido una jornada histórica y también muy triste para la Casa Real Española. La reina Doña Sofía, 84 años, y el rey don Juan Carlos, 79 años, han despedido juntos al hermano menor de la reina emérita, Constantino de Grecia. Un adiós que ha estado marcado por la nostalgia de un doloroso exilio y por las lágrimas de Doña Sofía y de Ana María de Grecia, 79 años, viuda de Constantino. Sin embargo, y tras 24 horas de lo más intensas, la familia real española ha puesto rumbo a sus respectivos destinos. Es por ello que hemos podido ver al rey Juan Carlos en un coche. El rey emérito se introducía en un vehículo en el que también se montaban la infanta Elena, 59 años, y su cuñada Irene de Grecia, 80 años, entre otros. Este funeral ha sido un punto y aparte en tensas relaciones que se viven dentro de palacio. La reina Leticia, 50 años, ha coincidido con Marie Chantal, 54 años, su supuesta enemiga desde hace años, pero ambas dejaban claro que las disputas eran cosa del pasado al dejarse ver cogidas de la mano y sonriendo mientras sus esposo caminaban delante de ellas. Una imagen con la que zanjan así años de dudas sobre si volvían a ser amigas o no. Además, la reina de España se ha mostrado también de lo más cariños. Quienes también han causado auténtico furor han sido los hijos de la infanta Elena y de la infanta Cristina, 57 años. Victoria Federica, 22 años, Froilán, 24 años, Irene, 17 años, muy cambiada físicamente, Pablo, 22 años, Miguel, 20 años, y Juan, 23 años, han demostrado que ya son adultos y todos ellos han presumido de modales perfectos y, además, todos, todos han estado muy pendientes de sus madres, pero sobre todo de su abuela. Doña Sofía sentía verdadera adoración por su hermano Constantino de Grecia y su fallecimiento ha supuesto un verdadero desconsuelo para ella. Afortunadamente, la familia real española ha dejado todos sus problemas a un lado para unirse en un frente común con la reina emérita. Las únicas que han faltado a este funeral, y también al posterior entierro, han sido las hijas de los reyes, la princesa Leonor, 17 años, y la infanta Sofía, 15 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.